La verdad que fue un orgullo recorrer hoy, esta mañana, el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana, que es un ejemplo de instituto, de la formación de nuestros futuros policías, de muchos de los que ya están hoy recorriendo las calles de la Ciudad de Buenos Aires y queremos trabajar para poder lograr un instituto en San Fernando con un centro monitoreo de esta tecnología que tenemos hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando con Guillermo, ahora vamos a presentar la semana que viene el plan de seguridad para San Fernando, que lo estuvimos trabajando con todo el equipo del Ministro Guillermo Montenegro y creemos que hay que volver a dignificar al policía y creo que de eso se trató el trabajo que hizo Guillermo con todo ese equipo en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es una alegría, primero porque yo entiendo que es muy importante el manejo de la seguridad, porque entiendo que no hay que hacer marketing con esto, sino que hay que tratar de ver cómo se mejora la calidad de vida de los vecinos y esto lo venimos hablando con Alex ya hace más de un año, de cuáles serían las buenas medidas que se podrían tomar en San Fernando que tengan que ver con cosas que se hicieron en la ciudad y cómo podría volcarse la experiencia y en eso fuimos trabajando sobre la capacitación de las policías locales en el instituto, por eso es importante que él lo viera, en cómo es un centro de monitoreo y una central de alarmas, cómo tiene que trabajar eso en conjunto con el resto de la parte operativa del gobierno. Yo creo que lo bueno que está haciendo Alex, al margen del conocimiento personal que yo tengo, es la capacitación y preparación que está haciendo en todo este tiempo para el momento que cuando ahora le toque ser intendente en San Fernando, poder volcar toda esa experiencia para que los sanfantaninos vivan mejor.